Hoy hace quince años que yo vi nacer, a un ángel más hermoso que el amanecer Llegan ramos de luz, de regalos y cruces, como muestra de amor Ella es María José, ella es María José, María José empezado a decir mamá Son días que juegan y duermen en brazos de papá, que regalan su cuna, dos millares de plumas, que bendijo su paz Que regalo desde el cielo azul, con la bella del eterno para hacer la luz Que ilumine mi sendero para ver mejor El amor Que ha llegado a mi soledad, para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto de águila y el flor Tu perfume a paso, pero no duele solamente amor Ay, 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 ay Ella es María José, ella es María José María José ahora se vuelve mujer Se vuelve más hermosa que la tarde mujer Al cumplir quince años, va a subir el ventaño Que la heredad y el orece Ya ha llegado desde el cielo azul A la bella del eterno para hacer la luz Que ilumine mi sendero para ver mejor Su amor Su amor Su amor Su amor Su amor Que ha llegado a mi soledad, para hacer de mi tristeza la felicidad Su sueño que se ha vuelto de águila y el flor Tu perfume a paso, pero no duele solamente amor Ella es una mujer que ha llegado a mi soledad Ella es María José, ella es María José, tú eres el amor Su amor Su amor Su amor Su amor Su amor David Su amor